Proposiciones subordinadas adverbiales, son las que hacen función de adverbios. Hay tres que se llaman propias, son propias porque se pueden sustituir por un adverbio. Son las de lugar, tiempo y modo. Las de lugar van precedidas por nexos como donde iremos donde tú nos digas. Fíjate que se podría sustituir por un adverbio allí, iremos allí. ¿Vale? El análisis es el siguiente. Las subordinadas hacen una función dentro de la principal, por tanto nunca están separadas de la principal. Nosotros, sujeto omitido, iremos verbo. Donde tú nos digas, proposición subordinada adverbial, complemento de circunstancial de lugar. Donde es el nexo, no tiene ninguna función, y tú nos digas, pues ya se analizaría por otra parte. Este sería el sujeto, este sería el sintasma verbal, este sería el sintasma verbal, predicado verbal también, en el opuesto. ¿Cuánto? Digas a nosotros, complemento indirecto. ¿De tiempo? Pues el nexo principal de tiempo es cuando. Que hay más, ¿eh? Estoy poniendo el más... Cuando llegamos, te habías ido. Vuelvo a repetir, que la subordinada tiene una función dentro de la principal. ¿Vale? Entonces no se separan las dos. Hay una oración completa, que tiene un sujeto omitido, que es tú. Tiene una proposición subordinada, adverbial, temporal, que hace función de complemento de circunstancial de tiempo. ¿Vale? ¿Cuándo es el nexo? Y llegamos, tendría un sujeto omitido, que es nosotros. Y este sería el sintasma verbal, predicado verbal. Tú te habías ido. Te habías ido al verbo. Y te también va con el verbo. Porque siempre... Siempre es irse. ¿Vale? Siempre lleva el pronombre. Y de modo... El nexo principal es como... Y un ejemplo sería... Lo hicimos... Como nos dijiste. De la manera que nos dijiste. He dicho que es un nexo principal, pero se puede decir de muchas maneras. Nosotros, sujeto. Omitido. Todo esto es sintasma verbal, predicado verbal. Lo, complemento directo, hicimos en núcleo. Y todo esto es una proposición subordinada, adverbial, que hace función de complemento de circunstancial de modo. Como es el nexo. Tú serías el sujeto omitido de la subordinada. Esto sería el predicado verbal de la subordinada. Dijiste a nosotros complemento indirecto. Esas son las subordinadas adverbiales propias. Que se pueden sustituir por un adverbio. Iremos allí. Entonces, te habías ido un adverbio de tiempo. Entonces, lo hicimos así. Un adverbio de modo así. ¿Vale?